Resolvamos un ejercicio de dimensiones de pista para este avión CRJ, el bombardier CRJ doscientos, nos dice que lo busquemos en el manual de diseño de dromos pistas, tenemos que ver el ancho de pista con los márgenes, las pendientes, etcétera. Bien, para ello aquí tenemos un enlace al documento, yo ya lo tengo abierto en otra página aquí y con control F voy a poner CRJ doscientos, fijaos que no me encuentra nada, voy a probar a poner un espacio en medio, si no a partir de la página cincuenta está lista de aviones, pero fijaos, ya me lo encuentra, CRJ doscientos es tres B, mil cuatrocientos cuarenta, veintiuno coma dos y cuatro de tren, hasta la enmienda catorce, el anexo catorce del dos mil dieciocho, el ancho de pista se calculaba con la letra de clave, ahora se calcula con el ancho de tren y el número de clave, en ambos casos antes también era número, entonces vamos a ver cuatro metros y nos volvemos a los apuntes y vemos que para cuatro metros hemos dicho tres, tres, son treinta metros, de acuerdo, también nos dice aquí que si la pista, la clave es uno, dos y es precisión es como mínimo treinta metros, pero como estamos hablando de un clave tres pues ya son treinta metros por eso, entonces aquí podemos poner ya, aquí nos habrán dicho también el tipo de aproximación que es de precisión, pero aquí tenemos treinta metros. Luego podemos irnos a los apuntes o al anexo catorce y ver los márgenes, un poco más abajo, luego volveremos a las pendientes, que las hemos pasado, márgenes, son obligatorios en clave D, E y F, con lo cual el ancho de pista más márgenes seguirá siendo treinta metros porque no hay que completarlos más, fijaos que si la clave es D o F, la pista más márgenes tiene que llegar a sesenta metros o a setenta y cinco metros, ahora mismo como es tres B, pues tenemos treinta metros. Luego, pendiente longitudinal total máxima admisible para la pista, vámonos para arriba que tenemos las pendientes, aquí estos son los cambios, aquí, total para clave tres máximo un uno por ciento. vale, también aquí no lo pone pero es en tanto por ciento y sin el símbolo, porque lo pone en todas las demás. Pendiente longitudinal máximo admisible para la pista local, excepto primer y último cuarto, venimos aquí la local para clave tres es uno coma cinco por ciento, excepto el primer y último cuarto que si son aproximaciones de precisión categoría dos tres es cero coma ocho, pero como nos dice que no es en el primer último cuarto, pues uno punto cinco. Os recuerdo que aquí los decimales se ponen con un punto porque la plataforma sigue el estándar anglosajón. Máximo cambio de pendiente entre dos pendientes longitudinales, clave tres uno coma cinco por ciento. Pendiente transversal total máxima admisible para la pista, aquí lo tendremos aquí, tenemos letra de clave dos, b, b, perdón, entonces es un dos por ciento, total mínima admisible, tenemos que es un uno por ciento mínimo para facilitar la evacuación del agua, y luego transversal total máxima para los márgenes si los hay, como no hay márgenes cero, si no pues habría que buscarla. Con esto vamos a enviar y vamos a comprobar que todo esté bien. Fijaos pues lo hemos hecho todo bien, con lo cual aquí termina el ejercicio.